Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días, hoy vamos a ver el tema de patologías del tracto genital femenino y vamos a revisar como es costumbre de las principales, las patologías que más frecuentemente se ven ahí son patologías que afectan el cervix y patologías del endometrio. Nos vamos a enfocar un poquito más a lo neoplásico y no vamos a ver patología inflamatoria, porque es de lo que van a ver ustedes más comúnmente en la práctica, cuando están ya en el internado o están dando consulta a algunos o haciendo su especialidad, van a volverse a enfrentar tarde o temprano a este tema que vamos a ver. Entonces, bien, vamos a iniciar con la lesión escamosa intripetrial del cervix. Esta es una patología preneoplásica del cervix. Entonces, se presenta de forma anterior o antes de que se desarrolle un cáncer de cervix y esto es lo que se trata de detectar cuando se hacen los estudios de tamizaje con el papaniculao, así con la citología cérvico-vaginal. Bien, haciendo un breve repaso de la histología del cervix, pues es una estructura, ya saben, es la parte más distal o inferior del útero y pues está compuesta por un estoma fibroso, fibromuscular, que tiene un revestimiento de epitelio de dos tipos. En la parte exterior, la que da hacia el canal vaginal, tenemos la superficie llamada ectocérvix y ese está revestido, aquí lo estamos viendo en la parte superior de la imagen, por un escamoso, un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Es parecido al de la piel, pero este no tiene queratina, este tiene glucógeno. Y en la parte interna, o lo que le llamamos el canal endocérvical o endocérvix, está revestido el cervix por un epitelio simple, cilíndrico, productor de mocina, aquí lo estamos viendo. El recuadro este nos está señalando una estructura muy importante que vamos a volver a mencionar ahorita que hablemos de las lesiones y del cáncer. Es la llamada unión escamo-columnar o zona de transformación, que es donde el epitelio escamoso estratificado se convierte en un epitelio cilíndrico simple o viceversa, así donde hay una transformación del epitelio. Y ahí encontramos, aquí se ve, en esta imagen está muy cortita, a veces la vemos más grande, esta zona de transformación, y encontramos ahí básicamente células epiteliales con características intermedias entre las células cilíndricas y las células escamosas. Bien, probablemente la mayoría ya lo ha escuchado o ya lo conoce, pero es bien conocido ya ahorita que la lesión escamosa epitelial del cervix y una gran parte de los cánceres de cervix se asocian a la infección por virus del papiloma humano, que es este virus que estamos viendo aquí representado del lado izquierdo. Y pues aquí se da una secuencia de eventos, ¿sí? Esto es lo que vamos ahorita a explicar un poquito más a detalle. Se da la primo infección o la infección inicial en el epitelio del cervix, y pues aquí pueden pasar una secuencia de eventos que hace que se estén replicando las partículas virales en las células epiteliales, se están eliminando partículas virales a través de la descamación de células, y puede haber una reinfección del mismo epitelio, o en ocasiones se puede eliminar por completo. Hay veces que la infección por virus del papiloma se elimina sola, así la destruye entre el sistema inmune y el mismo hecho de que se descaman las células infectadas, bueno, puede en ocasiones hacer que desaparezca esta infección. Cuando tenemos activa la infección del virus del papiloma, vamos a encontrar los llamados cambios citopáticos virales en las células epiteliales del ectocervix. Aquí estamos viendo una representación, esta imagen pequeñita es de un grupo de coilocitos, que son las células características de este tipo de lesión, y bueno, cuando los vemos quiere decir que está en ese momento activa la infección, o sea que se está replicando el virus. Con el tiempo, en algunas mujeres que sean susceptibles, y también dependiendo del tipo de virus que haya infectado, todos se llaman virus del papiloma, pero ya sabemos que hay distintos serotipos, si no todos son iguales, entonces dependiendo del tipo de virus del papiloma que haya causado la infección, puede este eliminarse en algún momento, o integrarse al genoma de las células, y ahí progresar hacia una lesión precancerosa, o volverse una infección ya persistente. Cuando ya es una lesión precancerosa, únicamente se requiere que empiece a invadir el tejido conectivo, de todo esto del estroma del cérvix, para ya ser clasificador así como un cáncer invasor. Y así es como se da la secuencia de eventos más o menos, y es como la vamos a revisar ahorita. Bien, cuando hablamos de lesión escamosa intipetrial del cérvix, si ustedes se ponen a revisar sobre todo en libros que ya tengan algunos añitos, van a encontrar distintas referencias en cuanto a la clasificación. Aunque no es tan nueva, bueno, esta es la clasificación que usamos actualmente, es la clasificación de Betesda y de la OMS, que divide las lesiones escamosas intipetriales del cérvix en dos grupos, las lesiones de bajo grado o L-SIL, y las lesiones de alto grado o H-SIL. Aquí tenemos, bueno, en las dos columnas que están a la izquierda de esta del sistema Betesda, las clasificaciones anteriores o equivalentes. Por ejemplo, esta de SIN, que está aquí en inglés, en español le llamamos NIC, de Neoplasia Intipetrial Cervical, es una clasificación que da por Richard, y divide la lesión en tres grados, NIC1, NIC2 y NIC3, dependiendo de ciertas características que ahorita vamos a ver, y esto se valora más bien en la biopsia de cérvix, no tanto en la citología. O la clasificación, otra clasificación más viejita, bueno, que es de la OMS también, que nos divide estas lesiones en displasia leve, displasia moderada, displasia severa o carcinoma en cito. Si se fijan aquí podemos ver las equivalencias, por ejemplo, la displasia leve es equivalente a NIC1 o a la lesión de bajo grado, todo lo demás, displasia moderada, va a ser ya lesión de alto grado, es equivalente con NIC2, o displasia severa y carcinoma en cito equivalen a NIC3 y siguen siendo lesiones de alto grado. ¿Por qué se hizo esta distinción? Bueno, ya lo vimos, por ejemplo, ayer con la adecuación que se hizo en la clasificación del cáncer de próstata, una clasificación, pues entre menos grupos tenga, va a ser más fácilmente manejable, pero eso no es la razón. La razón es que se ha visto que tienen un pronóstico distinto, o muy distinto a las lesiones de bajo grado, equivalentes a NIC1, respecto a las de alto grado, ya sean NIC2 o NIC3. Estas dos se pueden comportar de forma muy similar, pero esta no, entonces por eso se agruparon así nada más en dos grupos grandes, las lesiones de bajo grado y las lesiones de alto grado. De todos modos, cuando hacemos un reporte, ya sea de una biopsia de cérvix o de un estudio, una citología cérvico-vaginal o un papanicolado, usamos por lo general las equivalencias, porque hay médicos clínicos o médicos tratantes que no están tan familiarizados todavía con la clasificación de BTS, entonces ahí ya saben que si le ponemos lesión de bajo grado y la equivalencia NIC1 o displasia leve, ya saben qué hacer con la paciente. Hay otra clasificación antes de estas que ya prácticamente no se usa o no se debería usar, que es la clasificación de Papá Nicolau, de ahí sacó su nombre también al estudio y nos habla sobre cambios inflamatorios, negativa con proceso inflamatorio, etc. Tiene también distintos rubros que podemos utilizar para encasillar las lesiones. Esa ya casi no se utiliza, pero pues la pueden investigar si tienen curiosidad. Bien, entonces el abordaje del estudio de una lesión del ectocérvix o una lesión sospechosa, inicia con el estudio del Papá Nicolau, con la citología. Aquí estamos viendo una colposcopía, una imagen de una colposcopía. Se utiliza para esto, se realiza de forma muy parecida a como se toma el Papá Nicolau, se introduce en el canal vaginal un especulo o espejo que pues va a abrir el canal vaginal y exponer el cérvix, como lo estamos viendo aquí, y se utiliza el colposcopio, que es como si fuera una cámara que va a amplificar la imagen, ahí donde está el cérvix, para poderlo ver más grande y con más detalle, para localizar zonas sospechosas. Existen dos pruebas que a muchos de ustedes les va a tocar realizar para ayudar a identificar las zonas sospechosas de lesión, que es la prueba o el test del ácido acético y el test de Schiller, que es con yodo. Y entonces, si revisan una hoja de envío de un Papá Nicolau, por ejemplo, pueden encontrarse ahí que nos refiere el clínico, el ginecólogo, que se encuentra una zona acetorreactiva, que es lo que estamos viendo aquí, esta zona de color blanquecino, o una zona yodonegativa, que se correspondería también con esta misma. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en el test del ácido acético, el ácido acético reacciona con el material genético, con los éxidos nucleicos de las células, y se torna blanquecino. Entonces, se ha visto que las células que tienen, vamos a regresarnos un poquito, estas células que tienen cambios citopáticos por la infección del BPH, tienen núcleos más grandes, por lo tanto, tienen material genético más abundante, o en mayor cantidad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando las exponemos al ácido acético? Bueno, se ven más blancas que las células que tienen un núcleo de tamaño normal, y por eso resaltan. Otra característica que tienen, bueno, no retienen la tensión con yodo. Si se aplica aquí una tintura de yodo, se va a pintar todo el cervix, excepto esta zona sospechosa, esta misma zona acetorreactiva. Entonces, por eso nos dicen, bueno, que se observa una zona acetorreactiva, si le aplicaron ácido acético, o una zona yodo negativa. A veces se utilizan las dos, si, las dos pruebas, o la de ácido acético y después la de yodo, y se reportan en conjunto. Cuando una zona sospechosa es acetorreactiva y al mismo tiempo yodo negativa, bueno, es como que más sospechosa aún de una lesión preneoplástica, una lesión escamosa antipetrial del cervix, pero eso, al igual que ya vimos, por ejemplo, ayer con la tiroides, que hablamos sobre los nódulos calientes o fríos, y la exploración física y todo eso, se tiene que corroborar por el estudio del microscopio. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Si encontramos una zona de estas, bueno, vamos a hacer especial énfasis ahí, en el barrido de las células, en la técnica del Papa Nicolau, para llevarnos células de esta zona en la laminilla. Bien, para el desarrollo de la lesión escamosa antipetrial del cervix, existen diversos factores de riesgo. De los más conocidos, bueno, es la actividad sexual de riesgo. Esta se considera una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, la actividad sexual de riesgo se va a ver determinada, en primer lugar, por el número de parejas sexuales. Entre más parejas sexuales se tengan, pues más riesgo hay, y también por el inicio temprano de las relaciones sexuales. Por lo general, mujeres que empiezan antes de los 16 años, tienen más riesgo. El antecedente de enfermedades de transmisión sexual, como otras formas de BPH, o herpes virus, o clamidia, también aumenta el riesgo. El tabaquismo, fíjense bien, ya espero que al final del curso, salgan con una imagen muy distinta, de lo que tenían del tabaquismo. Ya vimos que no nada más afecta, a los pulmones, es un factor de riesgo, para muchos otros cánceres, que se pueden presentar, que a lo mejor ni nos imaginábamos, como el cáncer de vejiga, que vimos en el capítulo de patología renal, para el cáncer de cervix también. ¿Por qué? Porque, pues, las sustancias que tiene el cigarro, van a entrar al torrente sanguíneo, cuando lo inhalamos el humo, entonces, se diseminan, y pueden interactuar con muchas células en el cuerpo. La infección por VIH, también es un factor de riesgo, porque va a limitar la respuesta inmune de la paciente, y esta, bueno, ayuda, les dije, a mantener a raya el virus, o a veces a eliminarlo, entonces, si tienen una respuesta inmune disminuida, son más susceptibles de formar una lesión de escamosa intipetidal del cervix, o también cualquier otro estado de inmunosupresión, no necesariamente infección por VIH, que sea a lo mejor una paciente post-transplantada, bueno, eso aumenta también el riesgo. Por las mismas causas, la respuesta inmune va a estar disminuida o abolida. Bien, bueno, en esta tablita vemos la distribución de las lesiones de alto y de bajo grado por edad, si se fijan, es una enfermedad que afecta en mayor cantidad a las mujeres jóvenes, el grupo entre 21 y 25 años son los que presentan mayor afectación, tanto de lesión de bajo grado, que vemos en color amarillo, como de lesión de alto grado. Conforme va aumentando la edad, bueno, tiende a disminuir un poquito ya la frecuencia de estas lesiones. Entonces, es una enfermedad más predominantemente de mujeres jóvenes. Bien, les dije que los virus, aunque se llamen virus del papiloma humano, no son todos iguales. Existen muchos, muchos serotipos, serotipos que tienen distintas características ahí en las proteínas de membrana, en algunas enzimas que cargan, o en, en unos, pues, distintas mutaciones que tienen ahí en su, en su material genético. Entonces, esos son los, los principales que infectan a la, a los humanos. Y los tenemos clasificados en virus de bajo riesgo oncogénico, de alto riesgo oncogénico, o que tienen un, en riesgo oncogénico indeterminado, o que no está, este, claro. Eh, de los, los que nos van a interesar a nosotros, y los que deben ustedes, eh, aprenderse, que de hecho se los voy a preguntar en la posvaloración, y en el examen, son los de alto riesgo, sobre todo estos primeros dos. El 16 y 18 son los de mayor riesgo oncogénico que conocemos, y son contra los que va dirigidos, eh, la vacuna contra el VPH. La vacuna contra el VPH no protege, eh, contra todos los tipos de virus del papiloma, únicamente, eh, está enfocada a los principales, eh, que son de alto riesgo oncogénico. El 16, 18, 31, 33, y otros de este grupo, son los que están, incluidos en esa vacuna, porque son los que más probablemente van a desarrollar un cáncer. Bien, y pues aquí en estas dos tablitas, vemos como estos dos virus, sobre todo el 16, pero también el 18, eh, esta es una tabla de un estudio, que se realizó en el año 2007, para ver, la prevalencia del serotipo de virus, eh, del papiloma humano, en las lesiones de alto grado, y en el cáncer invasor, en un grupo de pacientes, entonces se vio, que el 16 y el 18, eran de los más abundantes, eh, en ambos grupos, tanto en lesión de alto grado, como en el cáncer. La lesión de alto grado, obviamente, es la que más nos va a importar, porque es la que tiene, mayor probabilidad de convertirse en un cáncer. La de bajo grado, eh, pues, tiene un riesgo mucho más bajo. Bien, eh, aquí en esta imagen, vemos, cómo es, en general, el ciclo de vida del virus. El virus del papiloma humano, necesita, pueden infectar, las células basales, del epitelio, o de esto cervical. No puede infectar, las células que están aquí, en la superficie, entonces, para que pueda haber una infección, se necesita que haya, algún tipo de, microabrasión, o de efecto, ahí en el epitelio. Entonces, cuando entra el virus, al epitelio, eh, infecta las células basales, bueno, y empieza el ciclo de replicación. Ya sabemos, que en un epitelio escamoso, aquí, en color morado, están representados, eh, las células basales. Cuando se van dividiendo, estas células, empiezan a desplazar, a las que están arriba de ellas, y entonces, van ascendiendo. Eh, conforme van ascendiendo, en el espesor del epitelio, van madurando, van adquiriendo otras características, hasta convertirse, en células así, aplanadas, con forma de escamas, de ahí viene el nombre de este epitelio, de epitelio escamoso. Entonces, eh, en las células que ya están infectadas, bueno, el virus empieza a replicar, eh, sus células, sus, eh, proteínas, para ensamblarse, y, pues, estas células infectadas, empiezan a subir, en el espesor del epitelio, cuando llegan a la superficie, es cuando se da la liberación, es cuando se da la liberación, de los nuevos, eh, partículas virales, o viriones, ya ensamblados, para poder, pues, seguir infectando, el epitelio. Eh, el virus va a estimular, eh, una proliferación celular, aquí, en las células, estas infectadas, por eso, el espesor del epitelio, aumenta un poquito, y por eso, también, pues, el riesgo, para desarrollar cáncer. Eh, ¿para qué lo hace, esto, el virus? Bueno, para que se estén dividiendo, las células basales, y seguirse transmitiendo, estas células, eh, no se están pasando, el virus una a otra, sino que, una de estas células basales, se va a dividir, y vamos a tener, dos células infectadas, entonces, se está perpetuando, la infección, aquí, a nivel basal, por eso, no es tan fácil, eliminarlas, o que se elimine sola, eventualmente, puede pasar, que el virus, ya no se replica, aquí, en la parte profunda, entonces, empiezan a subir, las células infectadas, se descaman, y si no hubo manera, de reinfectar el epitelio, bueno, se puede eliminar, la infección, sí, pero eso, eh, pasa solo, en ciertas ocasiones, eh, lo que nos va, a significar, un riesgo mayor, va a ser, cuando el virus, aquí lo vemos, en el extremo derecho, integra su ADN, al de las células, entonces, ahí ya no se va a poder eliminar, pero ahí también, aumenta más, el riesgo, para cáncer, porque esta integración, del ADN viral, a las células, va a inducir, más mutaciones, en las células, que van a aumentar, su tasa de proliferación, y, y también, su tasa de mutación, porque se va a bloquear, la acción del gen P53, y entonces, es cuando empiezan ya, avanzar, esta, esta lesión, hasta convertirse, en una neoplasia, esto, lo hacen, más frecuentemente, los virus, de alto riesgo, como el 16 y 18, que ya dijimos, los demás, se quedan, en este punto, causando una infección, llamada, infección epizomal, que puede, hacer una infección, latente, aquí, o sea, que la paciente, ya no tenga, evidencia, de una, de una infección viral, activa, pero que tenga, celulitas basales, aquí infectadas, que pueden volver, a activar la infección, o que, se puedan eliminar, y pues, a lo mejor, se resuelve, por completo, bien, en el virus, dime, José, y así como son, los de más alto riesgo, también son los, más presentes, en la clínica, los más prevalentes, no, no, no son, no son los más abundantes, por lo general, vemos más abundante, los de bajo riesgo, pero cuando se detectan, estos, bueno, ahí, si están más asociados, a lesiones de alto grado, o al cáncer, de hecho, por eso, se les hace a los pacientes, que tienen, todos estos, nos pueden dar, cambios citopáticos, que vamos a poder, ver en la, en la citología, nos pueden dar, este mismo tipo, de lesiones macroscópicas, o, cambios citopáticos, así en las células, y se van a detectar, que es lo que se hace después, se manda, a la paciente, a hacer un estudio, que se llama, hibridación in situ, para ver, qué tipo de serotipo tiene, si se ve que es un nuevo, de bajo riesgo oncogénico, bueno, se deja nada más, en vigilancia, si tiene alto riesgo oncogénico, se le, hacen más tratamientos, a la paciente, para tratar de eliminar, no son los más frecuentes, pero, pues, son los que requieren más, cuidado, tratamiento, y vigilancia, gracias profe, bien, por nada, ok, los virus, entonces, este virus del papiloma, los, los de alto riesgo, tienen, o producen, bueno, entre las proteínas virales, se van a producir, estas dos proteínas, que son la E6, y la E7, que son las que inducen, esa proliferación acelerada, en las células epiteliales, esto de aquí, es una representación, del ciclo celular, en las células del epitelio, del cervix, participan, tanto el gen Rb, como el P53, para, para estar deteniendo, el ciclo, entonces, estas proteínas, la E6 y la E7, van a antagonizar, a la acción, de las proteínas Rb y P53, y van a hacer, que la célula, esté en un ciclo, constante, o acelerado, de replicación, y es lo que hace, que progrese, la lesión, que es lo que pasa, entonces, esta es una imagen, parecida a la anterior, cuando ya tenemos, una infección, bueno, empiezan a verse, los cambios citopáticos, conforme vamos viendo, más alteraciones, citológicas, vamos clasificando, la lesión, como una de grado 1, 2 o 3, o una de bajo, o de alto grado, si se fijan, las lesiones de alto grado, ya empieza a haber, integración también, en el, en, del ADN viral, al genoma, en las células, y esto, pues se ve más, frecuentemente, dijimos, en estos virus, ¿verdad? en los, de alto, potencial oncogénico, entonces, cuando ya se da, esta integración, del ADN viral, ya no se puede eliminar, la infección, por el virus del papiloma, de hecho, fíjense, ya ni siquiera, se están produciendo, partículas virales, el virus, ya se integró aquí, entonces, la célula, empieza a proliferar, de forma descontrolada, cada vez va adquiriendo, más mutaciones, hasta convertirse, en un carcinoma in situ, y posteriormente, en un cáncer invasor, que es lo que vemos aquí, en el extremo, derecho, de la imagen, bien, les dije, que esta región, de aquí, la zona de transformación, es muy importante, porque, bueno, como son, células epiteliales, que tienen características, intermedias, también tienen, distintos receptores, de membrana, que las hacen, más susceptibles, de la infección, por el virus del papiloma, entonces, la mayoría, de las infecciones, iniciales, las detectamos ahí, y además, tienen, producen, bueno, una serie, de proteínas, distintas, las que vemos aquí, en los epitelios maduros, tanto cilíndrico, como escamoso, que las hacen, más susceptibles, de esta proliferación, acelerada, y es por eso, que se, se ven, más frecuentemente, ahí, las infecciones, por virus del papiloma, y también, la presencia, de lesiones, de alto, de bajo, o de alto grado, porque, son, más susceptibles, esas células, de la infección, bien, les dije, que, dependiendo, de las características, que viéramos, en el epitelio, vamos a clasificarlo, como una lesión, de bajo, o de alto grado, o NIC, 1, 2 y 3, eh, a que nos referimos, con, con, los cambios, bueno, el principal cambio, que se va a ver, es una falta, de la maduración, del epitelio, eh, aquí estamos viendo, el epitelio normal, que se convierte, en de ser células basales, a ser células parabasales, intermedias, y superficiales, van teniendo, esa maduración, la célula va cambiando, su morfología, las células basales, tienen un núcleo, redondo, u oval, eh, y una relación, núcleo citoplasma aumentada, tienen muy poquito, de citoplasma, las parabasales, bueno, empiezan a reducir, el tamaño del núcleo, son las que están, eh, encima de, de las, de las células basales, y empiezan, a, a aumentar un poquito más, la cantidad de citoplasma, las células intermedias, ya tienen más citoplasma, empiezan a aparecer, ya esa forma, que tienen, de escamita, que conocemos, de las células escamosas, y finalmente, las células superficiales, tienen ya mucho citoplasma, eh, que se va a ver, con una coloración distinta, en la atención de papá Nicolau, porque ya está maduro, y aparte, tienen un núcleo pignótico, esa es la maduración normal, lo que hace, el virus, del papiloma, es interrumpir, esta maduración, para que la célula, pueda seguirse replicando, porque, eso es lo que necesita, el virus, el virus necesita, que esté activa, la maquinaria enzimática, de replicación, de la célula, para poderse replicar, entonces, eso también, lo hacen las proteínas, S7 y 8, eh, perdón, S7 y S7, entonces, eh, empezamos a ver, bueno, algunos de los cambios, que vemos, es pérdida, o disminución, de la maduración, si normalmente, vemos la capa basal, bien definida, en un epitelio normal, en un epitelio, ya con lesión, empezamos a ver, como un engrosamiento, de la capa basal, vemos, como que se hubiera, más capas de células, que tienen características, basaloides, es porque están, eh, no están madurando, de forma adecuada, estas no tienen maduración, todavía, en las lesiones, de bajo grado, bueno, si presentan, algo de maduración, vemos que, eh, si dividimos, el epitelio en tercios, el primer tercio, es el que no tiene maduración, pero los dos tercios superiores, presentan una maduración, más o menos limitada, además, que, que otras cosas vemos, vemos, que las células, tienen, núcleos más grandes, e irregulares, hipercromáticos, y tienen, un espacio, un halo blanquecino, alrededor, estos son los llamados, coelocitos, y estos son más abundantes, en las lesiones, de bajo grado, en las de alto grado, en las que son equivalentes, a NIC2, ya disminuyen su cantidad, en las que equivalen, a un NIC3, esas, ya prácticamente, no los vemos, eh, y bien, si comparamos, los hallazgos, de esta biopsia, con los que veríamos, en la citología, pues vamos a encontrar, eh, sobre todo, coelocitos, aquí los estamos viendo, estas células, de color naranja, que están en el fondo, son células, superficiales, les dije, tienen un núcleo, pignótico, pequeñito, muy hipercromático, y, todas las células, que vemos aquí, de color azul, con núcleo muy grande, esta incluso, está binucleada, esta también, son, eh, coelocitos, porque vemos binucleación, bueno, el mismo virus, induce, una, pérdida, de la, de la diploidía, empieza a haber aneuploidía, entonces, pueden tener, múltiples núcleos, estas células, además, hay material genético, excedente, porque la célula, está replicándose, de forma descontrolada, hay también, ADN viral, ahí, y, pues los núcleos, se ven más grandes, este, aclaramiento nuclear, se da, porque, las proteínas virales, aquí lo estamos viendo, muy bien, en esta celulita, vamos a marcarla, en las proteínas virales, inducen, una, alteración, en el citoesqueleto, de la célula, que hace que, eh, se, colapse, más o menos, el citoplasma, en el interior, se desprenda, del núcleo, y queda un espacio, aparentemente vacío, ahí, eh, este de aquí, es un coelocito, eh, pues, de libros, o sea, tiene la definición, de un coelocito, o un núcleo, hipercromático, agrandado, que está irregular, y tiene, ese halo blanquecino, ese halo blanquecino, alrededor, eh, que está, con un reforzamiento, de la membrana, histoplasmática, déjenme marcarlo, con otro, color, lo que les digo, del halo, este de aquí, es el halo, perinuclear, y tiene un reforzamiento, ahí, lo vemos, como más marcado, ese alito, en la línea amarilla, representa, el borde, del citoplasma, de la célula, y, la roja, es el halo, el halo blanquecino, o halo, perinuclear, se llaman coilositos, bueno, porque, la palabra coilos, viene del griego, significa vacío, por ese espacio, aparentemente, vacío, que tienen, ahí en el, en el, alrededor del núcleo, bien, conforme vamos avanzando, ya en el desarrollo, de las, de las lesiones, a debajo, perdón, lesiones como cinto epitelial, esa pérdida, de la maduración, se va viendo, más, más marcada, o más abundante, o sea, va, abarcando, un espesor, más grande, del epitelio, entonces, en este caso, una lesión, ya de alto grado, equivalente a un HIC2, la, pérdida de maduración, abarca, ya, los dos tercios, más profundos, del epitelio, en el HIC1, únicamente, abarcaba el primer tercio, aquí vemos, células con, características basaloides, con núcleo grande, y escasocitoplasma, en los dos tercios, inferiores del epitelio, en el tercio superior, bueno, todavía alcanzamos a ver, una, una maduración, más o menos limitada, vemos aquí, algunos coilositos, también, ya en la, en la lesión, de alto grado, bueno, ya vemos una pérdida, completa de la maduración, los tres tercios, del epitelio, tienen células, con aspecto basaloide, vemos también, actividad mitótica, en cualquier parte, del, del espesor, fíjense, aquí hay algunas mitosis, esta es una, esta es otra, que normalmente, las mitosis, deberíamos verlas, en dónde, dónde, dónde deberíamos ver las mitosis, así es, acá, de aquí, hacia abajo, en la capa basal, entonces, si vemos ya mitosis, ahí, en esas posiciones, en el epitelio, ya son, localizaciones anómalas, que no debemos encontrar, eso también es, nos ayuda a integrar el diagnóstico, pero pues, la pérdida de maduración, es muy evidente, aquí está afectando los tres tercios, y pues, ya son, NIC3, eh, el NIC3, y el carcinoma in situ, se parecen mucho, de hecho, en algunas literaturas, se consideran lo mismo, en otras, bueno, eh, nos dicen, que hay que ver, con, con mucho detalle, la, la, la laminilla, sobre todo, hablando ya, de la biopsia de cervix, para diferenciarlo, el NIC3, que es este, de un carcinoma in situ, nos dicen, si todavía encuentran, un pequeño ribete, ahí, un borde de células, que tienen, cierta maduración, todavía, que tienen morfología, como de escamas, que estamos aquí, delimitando, con las dos flechas amarillas, bueno, sería, un NIC3, si ya, todas las células, completamente, tienen un aspecto basaloide, como aquí, pues ya, es un carcinoma in situ, si, ya no vemos, esas células, aplanadas, en la superficie, esta, bueno, es una imagen, citológica, de una lesión, de alto grado, si, de un NIC3, como vemos, las células, como si fueran, células, eh, pues, basaloides, o basales, con un núcleo, más voluminoso, en este caso, citoplasma, pero aparte, ese núcleo, está irregular, e hipercromático, podemos ver, incluso, mitosis, también, eh, en el carcinoma in situ, bueno, podemos ver, ya, queratinización, de las células, y, pues, esa tipia citológica, sobre todo, la hipercromacia, a estas células, les, les llaman, en los libros de citología, células con núcleos, en tinta china, porque tienen tanta cromatina, ahí en el interior, que se pintan, prácticamente, negros, los núcleos, y esto, pues, ya, es, este, consistente, con una imagen, de un carcinoma, ya, la diferencia de carcinoma in situ, e invasor, se puede, a veces, determinar en la citología, pero lo ideal es, eh, determinarla, ya, en el estudio histopatológico, donde vemos, que, el cáncer, pues, está invadiendo, francamente, aquí, en, en el tejido conectivo, bien, eh, bueno, las lesiones de alto, y de bajo grado, no tienen, el mismo, la misma historia natural, las de bajo grado, que equivalen a NIC1, fíjense, tiene una tasa más alta, de regresión, o sea, de que la paciente, puede eliminar, sola la infección, y quedar, en condiciones normales, otra vez, el cervix, y una tasa, más baja de persistencia, y de progresión, al carcinoma in situ, fíjense, solamente, el 11% progresan, al carcinoma in situ, las otras dos, tienen una tasa, de regresión, más baja, el NIC2, y el NIC3, tienen una regresión, del 43, y el 32%, respectivamente, una tasa, más alta, de persistencia, y también, de progresión, en la carcinoma in situ, por eso, estas dos, se consideran, en conjunto, como lesión de alto grado, y son, a las que se les da, mayor seguimiento, eh, esta tablita, es el, nos pone aquí, los resultados, de un estudio, que se hizo a largo plazo, en la ciudad de Toronto, en Canadá, se le dio seguimiento, eh, por un periodo, de 18 años, a un grupo de pacientes, que tenían lesiones, camosa intipetinal del cervix, entonces, se vio, eh, que la tasa de regresión, por ejemplo, fue, eh, mayor, en las pacientes, que tenían, una displasia leve, y fue menor, en las que tenían, displasia moderada, en un periodo, de dos años, en un periodo, de diez años, bueno, se siguió, observando la misma tendencia, que era, era un poquito, más disminuida, la tasa de regresión, en las pacientes, con una displasia, eh, mayor, una displasia moderada, en este caso, y la tasa de progresión, hacia el cáncer, también, se vio, más elevada, en las pacientes, que tenían, displasia moderada, o displasia severa, que sería, un NIC2, o un NIC3, en conjunto, de lesiones, de alto grado, es más alta, la tasa de progresión, a dos años, y también, a diez años, entonces, por eso, se clasifican, aparte, estas, y se les da, les digo, mayor, seguimiento, bien, después, de la lesión, escamosa intipetinal, del cervix, la progresión, que vemos, más o menos, es, de, alto grado, a carcinoma in situ, y después, a cáncer invasor, ya vimos, que las de bajo grado, por lo general, no progresan, a cáncer de cervix, pero pueden hacerlo, también, entonces, después de la lesión, escamosa intipetinal, bueno, tenemos el cáncer, en la clasificación, de 2014, de la OMS, este es un extracto, de esta clasificación, se agrupan, los tumores del cervix, como carcinomas, de células escamosas, adenocarcinomas, y otros tumores, marignos, epiteriales, los más abundantes, en el cervix, son los carcinomas, de células escamosas, que pueden ser, queratinizantes, o no queratinizantes, el adenocarcinoma, ese más bien, proviene, de las células, del endocervix, nos va a formar glándulas, y bueno, otros tumores malignos, epiteriales, que son menos frecuentes, son el carcinoma de no escamoso, o el neuroendócrino, principalmente, hay otras variantes más raras, que, pues, tienden a ser más agresivas, a veces, los que vamos a revisar ahorita, son estos, si el carcinoma de células escamosas, es el más frecuente, y también, es el que se asocia, con mayor frecuencia, a la infección, por virus del papiloma, bien, cuando valoramos nosotros, un carcinoma de células escamosas, tenemos que determinar, dos cosas, dos rubros, si está o no invadiendo, y que tanto está invadiendo, si es un carcinoma in situ, si es un carcinoma mínimamente invasor, o un carcinoma invasor, y también, si está o no queratinizando, cuando decimos, o cuando vemos queratinización, en un carcinoma de células escamosas, quiere decir, que las células, tienen una mayor maduración, cuando no vemos queratinización, bueno, son células más inmaduras, y tienden a ser más agresivos, estos cánceres, clínicamente, este se puede presentar, a cualquier edad, aunque la distribución, se ve, que está muy similar, a la de la lesión de alto grado, o sea, que se ve más, en pacientes jóvenes, si, clínicamente, pues se manifiesta, como una descarga cero sanguinolenta, transvaginal, no causa manifestaciones clínicas, así, importantes, o muy, muy evidentes, al igual que todos los cánceres, que ya hemos revisado, les dije, este, bueno, se detecta más, porque, pues, el estudio del cervix, es relativamente, de fácil acceso, o sea, se puede la mujer, ir a hacer un papanicolau, y ahí se detecta, fácilmente, alguna lesión sospechosa, o maligna, no es el caso, por ejemplo, del cáncer de colon, cáncer de hígado, que no podemos, ver, o abordar, así tan fácilmente, el órgano, y bueno, cuando ya, está, esto es, cuando está en una etapa, más o menos, no necesariamente inicial, pero que está confinado al cervix, y la descarga cero sanguinolenta transvaginal, cuando ya, se disemina más allá del cervix, se puede, extender a través de los parámetros, que son, el conjunto de, vasos sanguíneos, y ligamentos, que entran ahí a un ladito del cervix, en el útero, se va a extender a cavidad pélvica, entonces nos puede causar, en la paciente, pues ya dolor, de tipo siática, o edema de miembros pélvicos, si hay invasión, a los vasos linfáticos, o incluso falla renal, pero en esto, ya estamos hablando, de una enfermedad, ya muy avanzada, o sea, que ya está haciendo, metástasis, ahí en la cavidad pélvica, por lo general, se detectan en esta etapa, si, cuando ya están, invadiendo, una parte importante del cervix, y están causando hemorragia, que se puede detectar, porque hay sangrado transvaginal, disculpe doctor, una pregunta, leí un caso clínico, en el que, se detectó precisamente eso, pero por amenorrea, o sea, bueno, por ausencia de, de, de flujo vaginal, en el, bueno, en la menstruación, a partir de ahí, también se puede determinar, digamos, algún tipo de cáncer, de cervix, ok, bien, la amenorrea, no es, síntoma de cáncer, de ningún tipo, realmente, lo que debe haber pasado, en el caso clínico, que tú dices, fue que la amenorrea, motivó la revisión, o sea, si tiene una paciente amenorrea, bueno, se hace un estudio, de la, de la cavidad pélvica, del útero, se puede revisar el cervix, se puede revisar, incluso el endometrio, a ver qué está pasando, tomar una biopsia endometrio, entonces, lo que motivó la amenorrea, más bien, debe haber sido, el abordaje de la paciente, o sea, tiene un paciente, con la amenorrea, y pues, qué está pasando con esta paciente, vamos a ir estudiando, le hacemos, su papanicolau, su biopsia endometrio, a lo mejor, y ahí fue por lo que se detectó, probablemente, ese cáncer, que tú mencionas, pero, no, en general, la amenorrea, no es síntoma, de, pues, de ningún cáncer, sí, hasta ahorita, que yo, conozca, como tal, así, solo a la amenorrea, y tampoco afecta, tampoco representa, perdón, un factor de riesgo, no, la amenorrea, tampoco, o sea, como tal, la pura amenorrea, no, se tiene que, obviamente, que determinar, por qué está habiendo la amenorrea, ya, si se ve que, está asociada, alteraciones hormonales, o eso, bueno, hay que vigilar a la paciente, dependiendo del tipo de alteración, este, pero, así como tal, de si la amenorrea, pues, aguas, porque puede haber cáncer, no, no se hace la asociación, entre esos dos factores, gracias, por nada, bien, macroscópicamente, cuando ya se observan, estos tumores, ya sea por colposcopía, o porque ya se nos mandó, el útero, para estudios patológicos, los vamos a ver, polipoides, o fungantes, sí, porque tienen un crecimiento, parecido, como el de una coliflor, o de un hongo, y se van a localizar, principalmente, miren, donde les dije, que se presentaba la lesión, escamosa, en la zona de transformación, ahí es donde los vamos a ver, principalmente, y de ahí, pues, que se extienden, ya sea hacia el endocérvix, o hacia el ectocérvix, estos carcinomas, tienden, sobre todo, a extenderse, hacia adentro, hacia el endocérvix, lo mismo hace, la lesión de alto grado, cuando diagnosticamos, lesión de alto grado, podemos reportar un hallazgo, que se llama extensión intraglandular, vemos que las células, de la lesión escamosa, intipetinal de alto grado, se están metiendo, a las glándulas del endocérvix, y sí, están proliferando, más bien hacia el interior, no tanto hacia el exterior, por eso, si no se hace también, un adecuado estudio, pues, de papanicolau, o colposcópico, pueden pasar, a veces, inadvertidas, estas lesiones, en la etapa inicial, así es como lo veríamos, miren, este es un tumor, polipoide, fungante, tiene una superficie, pues, les digo, como si fuera una coliflor, es lo más fácil, de relacionar, visualmente, en este caso, está, la zona de transformación, es la zona, que está más o menos, aquí, donde se, donde se hace el cambio, esta es una paciente, ya un poquito más añosa, donde se hace el cambio, de un epitelio, cilíndrico, a un epitelio escamoso, entonces, este tumor, pues, surgió, ahí, y empezó a extenderse, en este caso, más hacia el, hacia el endo, ectocervix, perdón, esto de aquí, es el, vamos a otro color, todo esto de aquí, es el ectocervix, aquí lo estamos delimitando, en color verde, y, lo que sobra de aquí, es un colgajo, de, el canal vaginal, aquí, por ejemplo, se ve, el fondo de saco, si, del canal vaginal, este pliegue, que está alrededor del cervix, y pues, esto de acá, sería, el cuerpo uterino, eh, aquí tenemos otro ejemplo, un tumor más grande, que está, de hecho, eh, pues, obstruyendo ya, de forma parcial, casi total, el orificio, este, cervical, bien, eh, pues, estos tumores, ya hemos visto, carcinomas escamosos antes, en el tumor, en el pulmón, los vimos, por ejemplo, están compuestos, por este tipo de células, células escamosas, aquí vemos, un ejemplo, de la microinvasión, en este caso, les dije, cuando, cuando vemos, uno de estos tumores, hay que determinar, si está invadiendo, y que tanto, está invadiendo, para decir, si es in situ, si es invasor, o si es microinvasor, esto que le estoy delimitando, es la membrana basal, del epitelio, lo que está aquí, es el epitelio, del ectocervix, que, pues, ya tiene, una lesión, de alto grado, ya tiene, una lesión, de tipo NIC3, si, ya todas las células, están, con un aspecto basaloide, o inmaduras, y de color verde, les marqué, les digo, la membrana basal, del, de este epitelio, pero vemos aquí, en, pues, después de la membrana basal, este grupito, de células, que tienen, un aspecto, escamoso, si, se ven como si fueran, escamitas, pero están aquí, metidas, en el, en el tejido conectivo, si, están infiltrando, el estromo, entonces, no tienen, por qué estar ahí, estas son células, ya de un carcinoma, microinvasor, cuando ya, un carcinoma, el que sea, rebasa, la membrana basal, del epitelio, donde surgió, ya se convierte, en invasor, dependiendo, de qué tanto, esté invadiendo, le podemos llamar, a veces, microinvasor, o invasor, ya nada más, este caso, bueno, es un carcinoma, ya invasor, si, en el que, francamente, se ven, nidos, muy grandes, de células escamosas, son todos estos, de aquí, y en la parte superior, vemos, el epitelio, del ectocérvix, con la lesión, de alto grado, eh, aquí vemos, un ejemplo, de cómo cuantificar, la, la invasión, eh, si no vemos, bueno, lo vamos a, 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 buscar la última célula, que veamos más profunda, aquí está marcada, pues, con esta línea de abajo, es la que nos marca, la célula más profunda, eh, tumoral, y vamos a medir ahí, la distancia, hasta donde veamos, la lesión, de alto grado, que vemos aquí, de color azul, por ejemplo, en este caso, en la letra B, eh, hubo una extensión, intraglandular, esta era una glándula, del endocérvix, ahí se extendió, la lesión, de alto grado, y a partir de aquí, ya en la parte más profunda, empezó a invadir, entonces, eh, nosotros vamos a medir la distancia, si vemos, por ejemplo, nidos, como en la letra C, que están, eh, separados de la, de, la superficie, epiterial, bueno, vamos a medir, desde la membrana basal, hasta, el nido más profundo, o la célula más profunda, y dependiendo de la distancia, lo vamos a clasificar, como invasor, o microinvasor, si vemos una distancia, de invasión, o una profundidad de invasión, eh, igual o menor a 5 milímetros, es un cáncer microinvasor, si vemos, esto, pues ya tiene más de 5 milímetros, si, aquí está la superficie del epitelio, mediríamos, la membrana basal, perdón, del epitelio, mediríamos desde aquí, hasta acá, que es la parte más profunda, entonces, si esto, suponiendo, mire, desde aquí, hasta acá, si mide, eh, eh, pues menos, o igual a 5 milímetros, es un carcinoma microinvasor, si mide ya más de 5 milímetros, es un carcinoma invasor, y eso nos sirve, para el pronóstico de la paciente, fíjense como, esta es una tablita, que nos, eh, arroja los resultados, de un estudio, donde se comparó, eh, la frecuencia, en la metástasis, en los linfáticos regionales, la recurrencia del cáncer, y la muerte por la enfermedad, en un grupo de pacientes, y se dividió, dependiendo, de la profundidad, de invasión estromal, que tenían, entonces, aquí se vio, en distancias muy pequeñas, fíjense como, incluso cuando estamos hablando, de microinvasión, hay mucha variación, eh, no es lo mismo, 5 milímetros, que un milímetro, en pacientes, que tienen una microinvasión, de menos de un milímetro, bueno, la tasa de metástasis, de recurrencia, y de muerte, por la enfermedad, fue muy baja, .16% de metástasis a ganglios, .45% de recurrencia, o .12% de muerte, por la enfermedad, pero cuando brincamos, ya, hasta los 5 milímetros, si, de 3.1 hasta 5 milímetros, fíjense como, eh, se multiplica, muchas veces, este valor, si por ejemplo, de .16, pasamos, a 6.38%, eh, de riesgo, de tener, eh, metástasis a ganglios, ganglios linfáticos, 4.09% de recurrencia, o 1.88%, prácticamente, 10 veces más, eh, el riesgo de muerte, por enfermedad, si, entonces, por eso es importante, determinar, que tanto está, invadiendo, el cáncer, y bueno, que hacemos, después de decir, si está invadiendo o no, darle un grado, eh, decir, si está bien, moderado, o por bien diferenciado, y para esto, nos vamos a ayudar, de la morfología celular, y también, eh, de si está o no, queratinizando los tumores, eh, de células escamosas, que queratinizan, eh, tienden a ser, eh, a mostrar una mejor diferenciación, cuando una, un epitelio escamoso, este, se convierte en canceroso, eh, se tiende a comportar, como si fuera, un epitelio, o tratan las células, de comportarse, como si fuera un epitelio, eh, completamente maduro, que sería, el de la piel, entonces, pueden empezar a queratinizar, por eso, si se fijan, también vemos, como que un cambio, de las células, estas aspecto vasaroide, que tienen lesión de alto grado, a ver otra vez, células con más citoplasma, si tienen como una diferenciación, paradójica, le dicen los libros, a veces, vuelven a, a como a resetear, se hagan de cuenta las células, tienen otra vez más citoplasma, y demás, pero ya son malignas, y son invasoras, entonces, entre más se parezcan, a células de la piel normal, pues tienen un mayor grado de diferenciación, entre menos se parezcan, como estas que vemos aquí, ya pequeñitas, con un citoplasma muy escaso, bordes citoplasmáticos, eh, mal definidos, bueno, ya tienen, un menor grado de diferenciación, este es un tumor de grado 3, o probablemente diferenciado, este es un tumor de grado 1, o bien diferenciado, con muchas zonas de queratinización, que son todas estas, eh, que se ven aquí más rositas, estos tumores pueden formar también, perlas córneas, como, como dijimos, en el cáncer de pulmón, o como vamos a ver, en el carcinoma de piel, el móvil de la piel, la próxima semana, bien, dudas sobre, lo de cáncer de cervix, alguna duda que haya quedado pendiente, bien, vamos a pasar entonces, a ver, eh, dos patologías del endometrio, vamos a revisar una nonoplástica, y el cáncer de endometrio, que sería el, eh, otro cáncer muy frecuente del útero, de hecho, el cáncer de endometrio es más frecuente, que el cáncer de cervix, eh, bien, la hiperplasia endometrial, no es una, no es una neoplasia, como tal, la coherencia de hiperplasia, pues es un cambio adaptativo, pero si es una lesión, previa al desarrollo, de muchos cánceres de endometrio, aquí, si se ve la progresión de hiperplasia, hacia cáncer, en otros casos, por ejemplo, en la próstata, ahí dijimos, la hiperplasia es independiente del cáncer, eh, simplemente que cuando tenemos cáncer, pues el paciente al mismo tiempo, tiene hiperplasia, por eso nos encontramos los dos, pero es más raro, que progrese una hiperplasia, hacia un cáncer, aquí en el endometrio, aquí si se ve más frecuentemente, esa progresión, de hiperplasia, a un cáncer de endometrio, eh, pues una hiperplasia, es una proliferación, de glándulas, o así se define, como una proliferación, de glándulas endometriales, que tienen tamaño y forma irregular, y se asocian a un incremento, de la relación glándula-estroma, normalmente, vemos una, eh, relación glándula-estroma, más o menos, uno a uno, o sea, que vemos una cantidad, muy similar de glándulas, y de estroma, en el, en el endometrio, entonces, empieza a aumentar esta relación, que quiere decir, empezamos a ver más glándulas, que estroma, si, cuando ya tenemos hiperplasia, para clasificarla, bueno, vamos a evaluar distintas características, de la hiperplasia, lo que vemos al microscopio, y la vamos a dividir, en hiperplasia simple o compleja, y a su vez, cada una de estas, la dividimos, en hiperplasia atípica, o sin atipia, dependiendo, si tiene atipia citológica, eh, en la simple, la más frecuente, es la hiperplasia sin atipia, la hiperplasia simple, con atipia, es muy muy rara, eh, y la compleja, bueno, podemos verlas, este, las dos, con una frecuencia, más o menos, eh, similar, la hiperplasia compleja, sin atipia, o con atipia, ahorita vamos a explicar, a qué nos referimos, con eso de simple, o compleja, clínicamente, también, esa es una patología, que no da, eh, manifestaciones así, muy notorias, lo más común, es verla asociada, a un sangrado uterino anormal, en una paciente, que ya tiene, eh, no sé, 40, 50 años, que se presenta, sangrado uterino anormal, bueno, puede sospecharse, de una patología, de estas, eh, pero puede haber otras causas, que causen, que motiven ese sangrado, por ejemplo, los leihamiomas, son también, muy frecuentes, pero, es el único síntoma, si no causa, ni dolor, ni, ni crecimiento, del útero, ni nada, frecuentemente, es un hallazgo incidental, eh, que, pues, tiene un sangrado, el uterino anormal, en el estudio de la paciente, se toma una biopsia endometrio, y, pues, se descubre ahí, la hiperplasia, eh, macroscópicamente, tampoco, produce una imagen, característica, cuando se recibe, un, un producto de histerectomía, o un útero, es normal, que nosotros veamos, un engrosamiento, difuso del endometrio, a veces, se puede ver, esta como engrosamientos focales, como que está todo el endometrio, de cierto espesor promedio, y hay una zona, ya un poquito más engrosada, que es a lo mejor, donde vamos a encontrar, la hiperplasia, pero no da una imagen, característica, tampoco, es necesariamente, está necesariamente, asociada, a un aumento, del espesor del endometrio, en el estudio ultrasonográfico, o sea, en un ultrasonido, a veces, se tiende, a sospechar inmediatamente, en cuanto se mide, el espesor del endometrio, por ultrasonido, decir, ah, pues tiene hiperplasia, este, la paciente, no, no, no siempre se correlaciona a esto, porque el endometrio, bueno, puede estar, este, nada más aumentado de espesor, porque tenga a lo mejor, la paciente, un trato hormonal, puede estar inflamado, con erema, entonces, hay muchas causas, que pueden hacer, que aumente su espesor, bien, vamos a ver, algunos ejemplos, para que entiendan, que era eso, hiperplasia simple, y compleja, dijimos, lo que vamos a ver en el microscopio, pues es un aumento, en la cantidad de glándulas, y pueden presentar, estas, atipia, de distintos grados, esta de aquí, es una hiperplasia, simple, sin atipia, y esas siglas, de HSSA, cuando hablamos, de hiperplasia simple, vamos a brincarnos, unas imágenes, se ve muy distinta, de la compleja, esta es una compleja, que notan de diferencia, entre una imagen y otra, miren, entre esta, véanla bien, y ahora con esta, que les llama más la atención, mayor cantidad de glándulas, así es, hay una mayor cantidad, de glándulas, que es muy evidente, les dije, va aumentando la cantidad, o la relación, perdón, glándula estroma, entonces, cada vez, va habiendo más glándulas, y menos estroma, fíjense bien, como aquí, hay muchas glándulas, pero, esas glándulas, todavía están rodeadas, de estroma, tenemos una estroma, más o menos, abundante todavía, pero, en esta, miren, el estroma, se está agotando, empieza, empieza a ver esa imagen, que le decimos, en, bueno, los libros, la mencionan, como back to back, o espalda con espalda, de las glándulas, empieza a ver glándulas, que están, chocando, una contra la otra, así, ya no tienen, nada de estroma, o tienen un estroma, muy disminuido, entre ellas, y esa es la, la diferencia, entre la hiperplasia simple, y la compleja, si nosotros vemos esto, es una hiperplasia simple, si vemos que las glándulas, ya están pegando una con otra, es una hiperplasia compleja, o un carcinoma, dependiendo de las características, ya, de las células epitiliares, las características citológicas, en hiperplasia simple, que es esta que vemos aquí, vemos, pues, ese espaciamiento, todavía, entre una glándula y otra, y vemos que los núcleos, no presentan atipia, los núcleos de las células, endometriales, normalmente se ven, ovales, si, como, como este, o con forma, de puro, así como los puros, esos de los habanos, alargadito, y, van a tener, una, imagen de pseudoestratificación, fíjense, como se ven, muchas filas, de núcleos, como si hubiera, múltiples capas de epitelio, realmente, eso no es lo que pasa, sino que, aquí están tan densas, las células, epiteliales, que van a, van a desplazarse, los núcleos, porque no caben, en este espacio, de la glándula, vamos a poner, que esta es una célula, epitelial, del endometrio, y pues aquí tiene, esta es un núcleo basal, pero, junto a ella, empezó a crecer, bueno, vamos a dibujar aquí, una célula, vecina, igual, con su núcleo basal, pero, entre ellas, empezó a crecer, otra célula, vamos a ponerla, de otro color, esta, empezó a crecer, esta célula, pero ya no cabe, en el espacio, entonces, que va a hacer, el núcleo, pues no va a quedar, aquí aplastado, en medio, que hace, pues se desplaza, y está ahora, en esta localización, acá arriba, es por eso, que se ve como, una estratificación, esto imagínenselo, pues muchas veces, multiplicado, y nos va a dar, esta imagen, donde vemos núcleos, en distintos niveles, del espesor, del epitelio, no es porque realmente, estén habiendo, varias capas, sino que, al estar tan compactadas, una célula, contra la otra, los núcleos, se desplazan, para poder caber ahí, y nos da esa imagen, es pseudoestratificación, pero, pues los núcleos, se ven regulares, tienen un tamaño, muy similar, la cromatina, está finita, y pueden tener, alguno, que otro, núcleo, lo pequeñito, como este de aquí, que tiene un puntito, ahí más oscuro, en el centro, pero es muy pequeño, entonces, esta es una hiperplasia, simple, sin atipi, esta ya es una hiperplasia, compleja, dijimos, porque ya no hay, estroma, entre una glándula y otra, o está muy disminuido, realmente si hay, pero es muy escaso, y entonces, están empezando a pegar, una glándula, contra la otra, si, ya no están, espaciadas, como una hiperplasia, simple, esta es una hiperplasia, compleja, sin atipia, si la veamos de cerca, vemos, que los núcleos, siguen estando así, así agarrados, o este, con forma ovalada, tienen la cromatina, fina y homogénea, tienen un núcleo, lo pequeñito, y, este, no tienen, bueno, siguen teniendo, esa pseudoestatificación, pero la estroma, pues ya está, menos abundante, en hiperplasia, compleja con atipia, fíjense ya la diferencia, los núcleos, empiezan a verse, ya redondos, si, o con distintas formas, vemos algunos, vamos a marcar otro color, podemos encontrar núcleos, todavía, así agarrados, como estos, pero vemos, ahí en color azul, les marca unos más redonditos, los podemos ver ya, con distintas formas, eso ya no es normal, si, aquí está otro, por ejemplo, que está redondo, entonces, ahí ya empieza a ver, atipia citológica, sigue siendo compleja, porque fíjense, como aquí hay, cinco, seis glándulas, que están, pegando una contra la otra, sin casi ya nada, de estroma intermedio, entonces, es una hiperplasia compleja, que ya tiene, atipia citológica, la atipia puede ser, puede verse también, ya está como, conforme, o en forma de los núcleos, redondos, puede ver variación, en la forma nuclear, o sea, ya verán, isonucleosis, fíjense, como aquí hay núcleos, así agarrados, algunos como más estirados, redondos, hipercromáticos, y también vemos aquí, mitosis, si, ya empezamos a ver, actividad mitótica, más intensa, entonces, esto ya es un signo, también de, un dato de atipia, de la célula, que es lo que sigue aquí, pues ya el carcinoma, fíjense como, aquí ya vemos un grupo de glándulas, del lado derecho, vamos a marcarlas, que están, fusionadas, si, completamente, ya no hay, entre ellas, ya no hay estroma, aquí hay una luz de una glándula, aquí está la luz de otra glándula, aquí está otra, colapsada, y medio ramificada, si, todo esto, la luz de una glándula, y vemos que hay fusión, entre una glándula y otra, ya no hay nada de estroma entre ellas, aparte, vemos más marcada, la atipia citológica, los núcleos, ya tienen una mayor anisoneucleosis, núcleo, lo más prominente, y hay más mitosis, si, entonces, lo que seguiría de esto, sería, el cáncer, ya el cáncer de endometrio, este, les dije, es el más frecuente, del tracto genital femenino, incluso, es más abundante, que el cáncer de cervix, es el cuarto tipo, de cáncer, más diagnosticado en mujeres, en Estados Unidos, por ejemplo, en 2017, en Estados Unidos, se reportaron, más de 61 mil casos, nuevos, en ese año, y, casi 11 mil muertes, por ese cáncer, sí, por el cáncer de endometrio, en la clasificación, de la OMS, se clasifica, el cáncer de endometrio, pues, en todos estos subtipos, tenemos el carcinoma endometrioide, y, otros subtipos, que son menos comunes, el mocinoso, ceroso, de células claras, hay otra manera, de clasificarlos, que es, en el, de tipo 1, y de tipo 2, el tipo 1, es el más común, es el llamado carcinoma endometrioide, el tipo 2, son todos estos demás subtipos, menos frecuentes, los más abundantes, o los más comunes de estos, son el ceroso, el mocinoso, y el de células claras, pero hay muchos, esto de carcinoma endometrioide, del endometrio, no es un pleonasmo, a lo que se refiere, este término, es que es un cáncer, que surge del endometrio, pero que tiene todavía, morfología parecida, a la del endometrio, porque, en estos, el ceroso, mocinoso, de células claras, surgen del endometrio, pero ya no se parece nada, al endometrio, sin que sean necesariamente, pobremente diferenciados, porque las células, todavía se pueden ver, bien delimitadas, en ocasiones, sin tanta tepia nuclear, entonces, por eso se separan, así como endometrioide, o tipo 1, y tipo 2, pues todos los demás, los factores de riesgo, aquí hay, este, muchos también, pero, el principal, es la sobreestimulación, hormonal, por estrógenos, las células, del epitelio, del, del, endometrio, tienen receptores, para estrógenos, también las de la estroma, parecido, a las células, de la mama, si recuerdan, una condición, fíjense, que se ve, frecuentemente, asociada, al cáncer de endometrio, es la hiperplasia endometrial, entonces, aquí si se da, esa progresión, de hiperplasia, simple, después hiperplasia compleja, sin atipia, luego con atipia, y luego, cáncer de endometrio, si no se corrige, este estado, de sobreestimulación hormonal, en la paciente, que puede tener, muchas causas, ya la sobreestimulación hormonal, o sobreestimulación hormonal, por ejemplo, en pacientes con obesidad, se sabe que, en el tejido adiposo, se da, esa aromatización, del estradiol a estrógenos, entonces, aumentan los niveles basales, de estrógenos, en esa paciente, la nuliparidad, porque ya hablamos de esto, en el cáncer de mama, cuando hay un embarazo, bueno, se interrumpe, esta estimulación estrogénica, si los niveles de estrógeno, bajan, entonces, eso, dijimos que era, también un factor protector, para el cáncer de mama, porque deja que las células, del epitelio mamario, descansen, un ratito ahí, por lo menos, los nueve meses, que dura el embarazo, y lo que dura la lactancia, que descansen, de esa estimulación estrogénica, lo mismo pasa aquí, en el endometrio, le damos un descanso, a las células endometriales, de esa estimulación, estrogénica, que hace, pues, que estén proliferando, si recuerdan, en el ciclo, de endometrial, cuando lo superponemos, al ciclo, menstrual de la mujer, en la primera mitad, es cuando empieza, a haber un aumento, en los niveles de estrógenos, progresivo, acercándose al día, 14 del ciclo, y en ese, periodo de aumento, a los niveles de estrógenos, es cuando prolifera, el endometrio, cuando empieza a crecer, y engrosarse, si, entonces, la estimulación, estrogénica, hace que prolifere, el endometrio, por eso, cuando hay sobreestimulación, se ve, la hiperplasia, o se puede ver también, el carcinoma, obviamente, esa estimulación, tiene que ser, por mucho tiempo, si, bien, otro factor de riesgo, muy importante, dime, Sofía, después del embarazo, este, en la lactancia, a partir de, cuánto tiempo, se regula ya, el ciclo menstrual, ok, por los ciclos hormonales, si, realmente, no, bueno, yo no tengo información precisa, de cuánto tiempo dure, hasta donde yo sé, no hay todavía, algún estudio que diga, tanto tiempo, porque depende, de, de, que se esté dando, una lactancia constante, cuando se está, dando, o cuando está la mujer, en periodo de lactancia, si es constante, bueno, se están produciendo, niveles más elevados, de prolactina, y de oxitocina, y estos inhiben, este, la producción de, de estrógenos, pero si, la lactancia, es este, inconstante, o por ahí esporádica, bueno, se puede, se ha visto que, de repente empieza, otra vez ya, el ciclo hormonal, de forma normal, entonces, no hay como que un, un periodo así, que digan, bueno, tanto tiempo, si, puede ser, un periodo muy cortito, desde un mes, o dos meses, hasta, periodos más largos, dime, entonces, en toda la lactancia, no se regulan, hasta que ya, deja de darle leche, a tu criatura, así es, o sea, siempre y cuando, te digo, sea una lactancia constante, porque si es esporádica, van a empezar otra vez, los ciclos hormonales normales, y eso, también es, distinto, de una mujer a otra, si no, en todas es igual, bien, alguna otra pregunta, por nada, muy bien, este, otro factor de riesgo, pues los factores familiares, si tienen, alguna familiar, que haya tenido cáncer de endometrio, pues también tienen más riesgo, y los factores ambientales, también se ha visto que algunos, exposición a algunas toxinas, por ejemplo, está asociada, a este cáncer, bien, clínicamente, pues lo único, que producen, es un sangrado transvaginal, cuando están en una etapa inicial, ya cuando están avanzados, podemos ver manifestaciones clínicas, parecidas a las del cáncer de cervix, sobre todo si, si están ya invadiendo, la cavidad pélvica, pues que causen dolor, etcétera, pero eso ya es una enfermedad, muy avanzada, vamos a regresar un poquito aquí, para hacer un comentario, algo que habíamos dicho, en el cáncer de mama, si recuerdan, les mencioné ahí, que había un medicamento, que se da, como bloqueador hormonal, en el caso de cáncer de mama, si recuerdan cuál era, tamoxifeno, así es el tamoxifeno, el tamoxifeno, o el tratamiento con tamoxifeno, también se considera un factor de riesgo, para el cáncer de endometrio, ¿por qué? pues si el tamoxifeno bloquea los estrógenos, no funciona igual en todo el cuerpo, si, de hecho, los receptores para estrógenos, no son iguales, no es como un receptor universal, en todas las células, se ha visto, que no existe, como que un solo receptor, este, de estrógenos, se me olvida ahorita el dato preciso, pero creo que son, dos o tres tipos distintos, de receptores de estrógenos, entonces, el tamoxifeno, únicamente bloquea, el tipo específico, que se ve, en el epitelio mamario, por lo tanto sirve, como un bloqueador, de la estimulación estrogénica, en la mama, pero cuando se da tamoxifeno, en el endometrio, aumenta, este, va a causar, como un aumento, de la expresión, del otro, receptor de estrógenos, entonces, el endometrio, sufre una sobre estimulación hormonal, cuando se da el tamoxifeno, por eso, en pacientes, que tienen cáncer de mama, bueno, si se les da esta terapia, con tamoxifeno, se tienen que vigilar después, para ver que no vaya a aparecer, una hiperplasia en el endometrio, o un cáncer endometrial, sobre todo, si ya tenían hiperplasia endometrial, porque acuérdense, que se asocia, a la sobre estimulación hormonal, y a eso también se asocia, el cáncer de mama, si se les da tamoxifeno, bueno, hay que estarlas vigilando, del cáncer de endometrio, sobre, van a tener incluso más riesgo, por ejemplo, si tienen mutaciones, de genes, ya descubiertas, que en BRCA, o P53, bueno, hay que ser todavía más cuidadosos, ahí en estas pacientes, por ese detalle, el tamoxifeno, bloquea únicamente, la estimulación hormonal, pero en la mama, y en el endometrio, tiene el efecto contrario, hace que haya como, una sobre estimulación, en el endometrio, sí, por eso tampoco se da, como, tan fácil, o de forma así, indiscriminada, hay que valorar, los factores de riesgo, de la paciente, aun cuando tenga cáncer de mama, bueno, ver, si sí es candidata o no, porque, a lo mejor le damos bloqueo hormonal, y limitamos el crecimiento, del cáncer de mama, pero después, le podamos ocasionar, un cáncer de endometrio, entonces, siempre hay que tener, todo eso en cuenta, las características individuales, de cada, de cada paciente, bien, clínicamente, entonces dijimos, sangrado transvaginal, aquí, no vamos a sospechar, de cualquier sangrado transvaginal, obviamente, para pensar, en un cáncer de endometrio, sangrado transvaginal, anormal, lo más común, bueno, el cáncer de endometrio, es, la distribución, por edad, es distinta, al cáncer cérvico uterino, el cérvico uterino, dijimos, se ve más en pacientes jóvenes, este se ve, ya en pacientes más grandes, el cuadro clínico, clásico, así, que nos va a hacer sospechar, de un probable cáncer de endometrio, es el sangrado transvaginal, en una paciente, postmenopáusica, así, que la señora, ya tiene, cincuenta y tantos, sesenta años, ya no menstruaba, desde hace, ya varios años, o sea, ya sabía, que era postmenopáusica, y de repente, otra vez, empezó con sangradito, si tenía ella, sus papanicolaos, negativos, ya de, de mucho tiempo antes, entonces, vamos a tener que sospechar, obligadamente, de una patología, del, del endometrio, si no está recibiendo ella, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal, por, por, todo eso, de los síntomas, de la menopausia, entonces, puede ser, un, un, un cáncer de endometrio, si estás recibiendo terapia, de reemplazo hormonal, bueno, podemos sospechar, que a lo mejor, tenga un hiperplasia, pero no descartamos, el cáncer de endometrio, porque, pues, le estamos dando, más estimulación, o le estamos prolongando, la estimulación estrogénica, a la paciente, eh, bien, el cáncer de endometrio, aquí estamos viendo, una imagen macroscópica, pues, tiene, sobre todo, el, el endometrioide, tiene un patrón de crecimiento, exofítico, eh, papilar, se puede ver en algunas ocasiones, este es un, un útero, si, aquí vemos, eh, uno de los ovarios, de este lado una salpinge, y pues, todo esto es un tumor, si, un tumor endometrial, aquí vemos un corte, donde se ve, esa superficie irregular, del tumor, esto da hacia la, hacia la cara, perdón, hacia la cavidad endometrial, y esto sería la pared, del, del útero, eh, cuando se estudia, el carcinoma endometrioide, hay que, o cualquier cáncer del endometrio, pues, hay que, valorar que tanto, está infiltrando, de la pared, este, uterina, de la pared del miometrio, porque eso, le va, lo va a aumentar de grado, entre más profundo infiltra, o si ya llega la cerosa o la rebasa, bueno, eso lo aumenta, de estadio clínico, y eso empeora, el pronóstico para el paciente, eh, les dije que el más común, era este, el carcinoma endometrioide, es el que vemos, del lado izquierdo, se llama así, por el parecido que tiene, con el endometrio normal, que es el que estamos viendo, en este recuadro pequeñito, fíjense como las glándulas, se ven muy parecidas, son glándulas alargadas, con epitelio cilíndrico, con los núcleos alargados, pero aquí, pues ya no estamos viendo, nada de estroma, si las células, las glándulas, perdón, están pegando una con otra, algunas están fusionadas, y vemos aparte, atipia nuclear, y mitosis, en la imagen de la izquierda, para darle un grado, al cáncer de endometrio, utilizamos la clasificación, de la FIGO, es la, eh, Federación Internacional, de Ginecops, es una, una asociación española, eh, y esta, bueno, eh, nos dice que valoremos, que tanto componente glandular vemos, o sea, que tantas glándulas estamos viendo, y que tanto componente sólido, y aparte, que valoremos, el grado nuclear, el grado nuclear, se valora, eh, muy parecido, como veíamos, el del cáncer de mama, el del cáncer in situ, eh, si son núcleos, eh, pequeños, medianos o grandes, si tienen un núcleolo prominente, y anisonucleosis, entonces, cuando vemos, eh, un tumor que tiene, un grado nuclear bajo, y que tiene un componente sólido, muy escaso, menos del 5%, o sea, que, que, que más del 95% del tumor, está compuesto por glándulas, bueno, es un tumor de grado 1, o bien diferenciado, si vemos, hasta el 50% de componente sólido, y vemos un grado nuclear bajo, es un tumor de grado 2, y ya si vemos, más del 50% de componente sólido, y aparte, un grado nuclear alto, sería un tumor de grado 3, y aquí vemos un ejemplo, este es un tumor grado 1 de la FIG, o un carcinoma endometrioide, eh, donde vemos, pues, este es un acercamiento, pero todo el tumor prácticamente, estaba formado, por estructuras glandulares, como esta, además, los núcleos, aquí no tienen tanta anisonucleosis, se les ve un, un núcleolo pequeñito, si es un tumor de grado 1, tiene muchas glándulas, y un grado nuclear bajo, en un tumor de grado 2, fíjense bien, aquí vemos la diferencia, entre las zonas glandulares, y las áreas sólidas, todo esto de acá, de la esquina inferior derecha, de la imagen, es un área sólida, aquí ya no se ven espacios glandulares, pero todas estas son células tumorales, entonces, están creciendo ya, una al lado de la otra, sin dejar espacios, eh, si dijimos, es hasta el 50% de, de áreas sólidas, y el resto son glandulares, y aparte, tienen todavía un grado nuclear bajo, la, los núcleos de las células, se siguen viendo, más o menos regulares, tiene un núcleolo pequeñito, bueno, este es un FIG grado 2, y este ya es un FIG grado 3, donde, eh, más del 50% del las, del tumor tiene áreas sólidas, y aparte, vemos un grado nuclear alto, fíjense como aquí, perdón, ya hay mucho pleomorfismo, tienen un núcleolo prominente, las células, entonces, ya vemos incluso necrosis, si, todo este es un área de necrosis, es un tumor ya de alto grado, o pobremente diferenciado, y pues, ya para terminar, eh, podemos encontrar, algunas otras morfologías, estos ya son, de cáncer de endometrio, pero del tipo 2, si, los que no son endometrioides, eh, este es uno de los más comunes, el carcinoma mocinoso, donde, eh, pues vemos que las células, tienen morfología, de una célula, o parecida, a una célula calisiforme, y son productoras de mocina, entonces, estos tumores, por lo general, tienen un crecimiento papilar, y están revestidos, por esas células, productoras de mocina, hace que tengan, mucha mocina, en su interior, los tumores, el ceroso papilar, si, donde vemos, eh, formación de papilas, acuérdense, una papila, es un tallo fibrovascular, aquí estamos viendo, el tejido conectivo, y el vasito sanguíneo, que está todo revestido, por células epiteliales, en este caso, las células, de este tumor, semejan mucho, a las que revisten, las membranas cerosas, a las células, mesoteliales, por ese citoplasma, tan denso, y ese borde, como redondito, que tienen, en la superficie apical, no son células mesoteliales, únicamente, se parece un poquito, a la forma, entonces, por eso, recibe ese nombre, de carcinoma ceroso, si, o, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, un carcinoma ceroso, también, que está formando, una papila, o, un carcinoma, de células claras, parecido al del riñón, por ejemplo, donde vemos, células con citoplasma, aclarado, que aquí están formando nidos, y tienen ahí, septos fibrovasculares, delgaditos alrededor, esto puede venir, a veces, de una zona de metaplasia, del endometrio, el endometrio, puede tener, transformaciones, de las células, que sean benignas, por ejemplo, metaplasia escamosa, metaplasia de células claras, metaplasia tubárica, hay muchas descritas, y pues, este tumor, se parece, a las zonas de metaplasia, las células tumorales, tienen un citoplasma, aclarado, si, y, como si estuvieran vacías, y, se ven los bordes, citoplasmáticos, bien definidos, bien, creo que con esta, imagen, terminamos, por el día de hoy, no sé si, si, no sé si hay, alguna, pregunta, que haya quedado pendiente, hoy, terminamos, más temprano, dime, José, en la hiperplasia de endometrio, mencionaba que, una de las características clínicas, es el sangrado anormal, se refiere a una amenorrhea, oligorrea, o a características del sangrado, diferentes a las normales, ok, este, por lo general, cuando se, cuando hablan de sangrado, anormal, puede ser cualquiera, de los que, tú dices, oligorrea, este, amenorrhea, pues no, porque ese, pues ahí no hay sangrado, con ese no sospechas, un cáncer de endometrio, si es una paciente joven, pues que sea, por ejemplo, un sangrado muy abundante, una hipermenorrea, o hiperpolimenorrea, pero más bien, es el sangrado intermenstrual, si, si es una paciente, que todavía está en edad reproductiva, que haya sangrados intermenstruales, o, el que les dije, de las pacientes, que ya son, posmenopáusicas, y que de repente, vuelven a sangrar, eso es un sangrado normal, porque la paciente, ya no tendría, porque estar, teniendo, pues sangrado transvaginal, ya no está menstruando, ese, es el más sospechoso, en pacientes jóvenes, o en edad reproductiva, es más difícil, de detectar clínicamente, porque, las alteraciones menstruales, son, pues muy comunes, y, no, no por verla, vamos a pensar inmediatamente, en un cáncer de endometrio, si, hay alteraciones hormonales, y todo eso, que van a, inducir en una paciente, en la edad reproductiva, alteraciones del, del sangrado, o del ciclo menstrual, pero, sobre todo, ese es el ejemplo, que deben llevarse más, a la práctica, si, incluso, para la vida cotidiana, si tienen, familiares, ya en esa edad, más o menos, 58, 60 años, y que empiezan, con sangrado otra vez, pues hay que, hay que hacerle caso, de sangradito, y hacer que se revisen, porque puede ser, una patología de estas, a veces puede ser, una hiperplasia, les digo, sobre todo, si está tomando, terapia de reemplazo hormonal, pero puede ser, un, un cáncer de endometrio, no debemos descartarlo, hasta tener ya, la biopsia, con un, resultado negativo, si, si, entonces, la reaparición, de la, del sangrado, posmenopáusico, es indicativo, de tomar biopsia, si, si, este, ese si, siempre, de preferencia, bueno, es indicativo, porque pues, para explicar, por qué está sangrando, la paciente, sobre todo, si está, recibiendo terapia, de reemplazo hormonal, con, o sea, no puedes decir, ah, es porque le estamos dando estrógenos, no, pues con mayor razón, porque a lo mejor, ya le iniciaste, una hiperplasia, o incluso un carcinoma, con esa terapia de reemplazo, entonces, siempre que hay, reparación del reemplazo, perdón, reparación del sangrado menstrual, después de la menopausia, hay que, tomar biopsia, para ver qué está pasando, con ese endometrio, muchas gracias, profe, por nada, eh, alguna otra, pregunta, todo bien, yo profe, tengo otra pregunta, ah, dime, Jair, cuando vimos lo del cáncer de cervix, me entró una duda, a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, a ver, pero, ¿se sabe el por qué, en los hombres, es más raro que se desarrolle cáncer, que en las mujeres, aunque ambos puedan, presentar el virus del papiloma, bueno, ajá, este, acuérdate que para que, haya una, una, aquí lo vimos, una infección del virus del papiloma humano, tiene que haber microabrasiones, en el epitelio, eh, en los hombres, si se ve cáncer de, de glande, asociado a este virus, pero, como el epitelio del glande, está queratinizado, es más resistente a las abrasiones, entonces, es menos, eh, es más difícil, pues, que el virus, llegue a infectar, el, el epitelio del glande, pero si se da, si, este, si se da, la aparición de condilomas, o de, eh, papilomas, bueno, condilomas, o de cáncer, de, del glande, eh, secundaria a una infección por virus del papiloma, es menos frecuente, porque también, pues, en los casos, en el caso de los hombres, es más fácil la cuestión de, de, eh, sobre todo, el aseo de la zona, para que a lo mejor, si, si tuviste contacto con una persona infectada, pues, te puedes, eh, limpiar, la, la infección, o las partículas virales, antes de que se te haga una infección del, del epitelio, en el caso de las mujeres, pues, eh, no se puede, por la, la situación anatómica del cervix, eh, y aparte, el cervix tiene un epitelio que no está queratinizado, entonces, es más, eh, fácil que se presenten, eh, abrasiones, no se ha, eh, determinado, que necesariamente sean abrasiones, eh, ocasionadas por el acto sexual, eh, pero si se, se trata, o se considera por eso, una infección de transmisión sexual, o sea, porque durante la relación sexual, puede haber, eh, eh, a veces, formación de abrasiones pequeñitas, en el epitelio del cervix, como esta de aquí, y eso va a hacer que, que se, facilite la entrada del virus, a las células estas basales, en los hombres se presenta, pero es, eh, más frecuente, por eso, por las, las características, anatómicas, y, y pues, histología diferente, a la del cervix. ¿Sí queda claro, Jair? Sí, muchas gracias, perfecto. O nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, este, si no hay, eh, ningún otro comentario, entonces, eh, pues, muchas gracias, a los que se conectaron, eh, nos veríamos, entonces, el próximo viernes, para hacer, para ver nada más, de la clase de, de tumores de la piel, y el próximo sábado, veríamos la última, que sería la de tumores de huesos, y articulaciones, esas ya no llevan, este, posvaloración, ni nada. Muchas gracias, cuídense de todos, y nos vemos el viernes. Gracias, gracias. 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 Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.